y justamente nos fuimos a conocer a José Antonio, que él se volvió viral en TikTok. Subió un video apenas el fin de semana y acumula las 21 millones de reproducciones y es que lo que hizo él, además de tener una estética canina que la fundó con apenas una tina, una tabla, unas tijeritas, o sea, con muy poco recurso, se dedica a rescatar a los perritos de la calle, además de darles comida. Entonces dijo, no tengo recursos para poder darles una camita, por ejemplo, una cobija. El gobierno no me ha ayudado nada, entonces se fue a recoger la basura política, la propaganda, que sabemos que está inundada la Ciudad de México y todo el país, y con eso se puso a armar camitas para los perros y ahora es un ejemplo. Oigan, pero hay que sumarnos y apoyar a Antonio. ¿Cómo se llama? No, Antonio no. A mí también apoyan. A ti. Las lonas para empezar, pues yo veía que estaban tiradas en la calle. Como voy a darle de comer a los perros, las veía, y las veía, y las veía. Y yo decía, ¿cómo le hago? De hecho, yo no había hecho así camitas. Las recogió para ayudar a perritos de la calle necesitados, como haciendo camitas con las lonas de propaganda política. Él las arma, cose, rellena y las reparte entre las calles. Solo basta con tener ganas. Una frase que José Antonio la lleva a diario a la práctica. José se ha convertido para muchos en un ejemplo a seguir, no solo por su iniciativa de las camitas que en TikTok ya acumula las 21 millones de reproducciones, sino por su emprendimiento y amor a los animales. Esto para bañarlos, primero tenemos que cepillarlos, para quitarle todo el pelito muerto aquí. Hago estética canina, daño perritos, vendo en los tianguis, en los mercados, tengo mi puesto ahí de productos para perro. A las necesidades económicas que se enfrenta a diario les ha hecho frente. Yo siempre quise ser veterinario, realmente yo quería ayudar a los perritos, a los demás animales, pero pues luego la economía no, no, no lo permitió, más bien a mí no me lo permitió. La mesa, ella era una mesa vieja y pues yo le dije présteme la abuelito y yo la pinté, la arreglé. Con una mesa prestada por su abuelo, tablones de madera, una tina, cepillo y productos para bañarlos, inició esta estética canina en el patio de su casa ubicada en Tlalpan. De ahí sale para las croquetas. Y a pesar de también bañar romitos, me ha costado trabajo conseguir más clientes. Pero con los que he conseguido, trato de echarle ganas. Yo me iba a vender a los mercados en un diablito y lo primero que pasó por mi mente, ¿qué van a pensar mis amigos de mí? Si me ven salir con un diablo con mi puesto, ¿no? Ni el que dirán, ni la falta de recursos lo han echado para atrás. Cuando no hay de dónde se las ingenia. Por ejemplo, hace prendas a partir de ropa tirada o donada. Lo estoy haciendo de ropa reciclada, ropa que encontré en los bosques, ropa que incluso he ido a tiraderos a rescatar la ropa para poderles dar un uso. Me quedé un rato a ver si vendía algo. Ahora sí. Hacía mucho sol y no vendía nada. Así que recogí mi puesto. Aunque dice le falta camino por recorrer y no ha logrado levantar su estética como quisiera, está orgulloso de lo que hace. De no darse por vencido y cambiarle la vida a estos amigos de cuatro patas. También presta servicios de corte y baño a domicilio. Su sueño es tener un refugio canino donde pueda ayudar a más. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú. Ahí está el contacto y vale la pena echarlo. Llámenle a que bañe a sus perritos, cómprenle un suéter, lo que sea, todo para poder apoyar a más. Exactamente. La gente que hace las cosas así que no se rinden. Claro, ya hemos dicho muchas veces, la gente que menos tiene la que más ayuda y la que no se rinde. Ahí está su número, que no lo alcanzo a ver por aquí, pero aquí lo tengo. Este es 55-28-04-81-20. Ahí por si le quieren. Y apoyen también a Toño para que se compren unos lentes porque claramente... Sí, porque claramente ya no veo. De aquí está ya no está. Y su Instagram es cheguionbajop38, ahí lo pueden ver. Yo también tuve que darse. Y ayudarle. Bueno, pues ayudemos, ayudemos a Toño. A los dos Toños. Vamos a ver. Gracias. I Farm bota. Gracias. I Farm bota.